Debes creer en ti mismo y la razón es muy sencilla si tú no crees en ti nadie más creerá en ti si tú no crees en ti mismo eso se te va a notar vas a ser dubitativo vas a ir con muchos miedos te va a dar miedo a hablar expresarte te va a dar miedo proponer te va a dar miedo hablar acerca de algo que a ti te gusta o hablar acerca de algo que a ti te apasiona o hablar de tus proyectos te va a dar miedo vender tus proyectos vender tus ideas vender tu visión del mundo tienes que confiar en ti mismo y te lo voy a poner de dos maneras vamos a verlo desde dos distintos ángulos recuerdo cuando estaba bien joven y comencé a soñar con el mundo de las inversiones y de las finanzas en mi trabajo yo era un simple mensajero decir yo no tenía resultados de nada ni tenía nada para mostrar y en la casa en el barrio pues yo vivía en un barrio pobre y es que además fíjense lo siguiente mi casa a pesar de que yo vivía en un barrio pobre mi casa era una de las más feas o sea de los pobres yo era el más pobre entonces ocurrían estas dos cosas cuando yo hablaba de finanzas y después de inversiones en mi trabajo pues la gente me veía con esa apariencia de mensajero y hacían caras de y este qué este de qué está hablando este habla tonterías aterriza yo veía en sus caras que lo pensaban y de hecho en algunas ocasiones me lo decían angelito porque no dejas de hablar tonterías y más bien te vas a hacer tus vueltas igual ocurría por el barrio yo comenzaba a hablar imagínate en un barrio pobre en un barrio de clase obrera alguien hablando de inversiones de que quiere ser inversionista de que quiere ser broker y todo el mundo que yo sabe que todo el mundo sabía que yo era mensajero y me veía en la moto y andar sucio y cuando yo llegaba varado en la moto a la casa arrastrándola por la calle y no tenía ni siquiera dinero para hacerla reparar y no tenía y se me pinchaba una rueda yo tenía dinero para cambiarle la rueda no 10 mil historias entonces claro yo hablando de inversiones y de finanzas y la gente así esta cara y este qué este de qué está hablando saben que lo que ocurre amigos que cuando yo hablaba de inversiones y de finanzas yo hablaba como si ya hubiera triunfado yo hablaba como si ya lo hubiera conseguido yo hablaba como si ya lo estuviera viviendo como si ya lo hubiera alcanzado es decir yo hablaba con un nivel de convicción pero es que además yo venía de leerme día y noche libros de finanzas de inversiones de finanzas de inversiones finanzas corporativas finanzas 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 por lo tanto yo sabía de finanzas yo sabía no era solamente que yo soñaba quiero ser inversión no yo ya tenía era como cuando tú ves una oblea cuando tú ves una galleta pero yo ya tenía la crema que va por dentro es decir que ya tenía contenido yo hablaba con convicción y es increíble porque tú veías a un mensajero con la cara sucia hablando de finanzas y las personas comenzaban a interesarse por lo que yo hablaba las personas me comenzaban a preguntar es increíble yo decía pero es increíble yo no tengo ni en que caerme muerto saben qué es lo que te pasa cuando te ocurren esas cosas cuando tú las provocas lo que ocurre es que tú empiezas a tener esperanza te empiezas a tener esperanza sobre el futuro te empiezas a creer que las cosas pueden mejorar tú empiezas a creer que tú las puedes mejorar tú empiezas a creer que con conocimiento lo puedes mejorar tú comienzas a pensar que con la convicción correcta lo puedes hacer y eso es importantísimo si yo no hubiese creído que lo que lo podía lograr y que lo podía alcanzar nadie me hubiese dado la oportunidad nadie me hubiese ofrecido entrar nadie hubiese querido trabajar conmigo en eso nadie me hubiese creído cuando yo les hablaba es importantísimo que creamos en lo que estamos haciendo esa es una visión de la moneda la otra visión es que por ejemplo y les cuento mi caso pero ustedes por favor intenten no aterrizar búsquenle la forma en la cual ustedes podrían organizar sus cosas para que hagan algo parecido yo recuerdo cuando entré a trabajar a bolsa yo comencé a conocer a gente rica y en algún punto yo era el más joven en aquel momento 26 años 27 años me invitaron a empezar a invitar a reuniones de inversionistas angelo vamos a hacer un café y quieres venir con nosotros angelo vamos a almorzar te invitamos angelo quieres hacer esto te invitamos te llevamos te traemos porque yo no tenía coche yo yo no tenía auto y cuando yo empecé a conversar con ellos yo me empecé a dar cuenta que ellos no eran personas diferentes a mí yo empecé a notar que yo entendía cuando hablaban yo empecé a notar que yo comprendía todo lo que ellos estaban haciendo y estaban diciendo entonces yo comencé a decir pero ellos son muy parecidos a mí yo puedo hacer lo que ellos hacen yo puedo tener el nivel de pensamiento que ellos tienen porque de hecho ya lo tengo o sea que yo lo puedo lograr yo puedo ganar lo que ellos se ganan yo puedo vivir como ellos viven yo puedo viajar como ellos viajan porque yo no soy muy diferente a ellos y yo recuerdo que en aquel momento yo todavía vivía con mi madre en aquel barrio pobre donde crecí toda mi vida pero cuando yo me empecé a juntar cuando comencé a hacer esta especie de mastermind pero no era un mastermind pero claro que estás allí con personas que tienen el fruto en el árbol y que ahora prácticamente se están convirtiendo en tus mentores y tú te estás dando cuenta que tú eres como ellos y que tú tienes las mismas capacidades que tienen ellos y que incluso en algunas ocasiones te sientes mejor que ellos claro tú comienzas a sentir que lo puedes hacer que lo puedes lograr que lo puedes alcanzar y eso es muy potente porque esa creencia en mí que yo ya tenía se comenzaba a reforzar porque los hechos así me lo demostraban yo ya era ahora me faltaba tener primero es ser y después el tener yo ya era y ahora me faltaba el tener que me faltaba el proceso de tener pero yo ya era tienen que confiar en ustedes amigos confía en la muerte no importa su biografía no importa en sus orígenes no importa tu nacionalidad no importa tu color de piel no importa tu nivel de estudios no importa que hayas cometido errores que hayas fracasado que hayas hecho cosas de las que no estás orgulloso no importa tu biografía no tiene por qué determinar tu futuro confía en ti confía a muerte confía con convicción pero asegúrate de que esa convicción y de que esa confianza tenga tenga fundamento es decir que tú sepas de lo que hablas que tú seas inteligente que tú seas una persona sabia en lo que haces en lo que dices que no hablas por hablar que tú entiendes de aquello que estás comentando o acerca de aquello en lo cual estás trabajando que no eres simplemente una farsa le tienes que meter contenido a tu confianza confianza con contenido hace cosas maravillosas confianza sin contenido al final la gente se dará cuenta que tú eres un fraude necesitas contenido y acompañarlo de confianza y te convertirás en lo que te quieras convertir recuerda que a partir del 23 de marzo comenzamos con nuestros audios de mentalidad riqueza y abundancia serán muy potentes durante un año completo te estaré hablando de emprender te estaré hablando de crecer te estaré motivando te estaré inyectando energía te estaré inspirando te estaré ofreciendo las herramientas explicando las herramientas hablando de las herramientas que a mí personalmente me sirvieron para crecer durante un año te estaré hablando al oído a través de vídeos y de audios que te recibirás en tu correo electrónico y que podrás descargar en tu teléfono móvil para que puedas entrenarte y educarte y mentalizar te durante aquellos horarios que podemos denominar como muertos como son los trayectos para ir al trabajo a la universidad o a nuestra casa 23 de marzo comenzamos amigos te dejo un link con los detalles debajo de este vídeo intenta beneficiarte de la fase 1 de promoción la fase 1 de promoción es que por apenas 9 euros con 90 tendrás acceso a un audio diario de lunes a domingo durante un año completo esto es muy potente esto es muy potente revisa los detalles en el link y nos vemos el 23 de marzo hasta pronto